Muy bien, acá llegué al final de esta vuelta Saco el ganchito Y en la próxima vuelta, que es la vuelta 15 o la 28 Dicen que tienen que tejer solo sobre la hebra de atrás Eso quiere decir que tenemos que pinchar en lugar de aquí Donde pinchamos siempre Donde pinchamos siempre tenemos esta hebra, que es la de adelante Y esta hebra, que es la de atrás Dos hebras En lugar de picar ahí, vamos a picar por el medio de esas dos Y salimos para atrás Entonces, sobre la aguja nos va a quedar la hebra de atrás Y ahí trabajamos como si tuviéramos las dos hebras debajo de la aguja Ahí hacemos la lazada y hacemos el primer medio punto Vamos al otro Por el medio, salimos atrás Y hacemos el segundo Vamos a este Tres Cuatro Y por delante Se va haciendo como una línea Sobre esa línea vamos a trabajar más adelante Ok, entonces yo hice cuatro puntos Y en el primero Voy a poner Mi ganchito En esta vuelta no tenemos que hacer ningún aumento Así que vamos a hacer un punto en cada uno Hasta que lleguemos a donde está el ganchito Llegué Adelante de donde está el ganchito ¿Ven? Ahora si se fijan ¿Ven? El final De la parte blanca aquí Está como corrida De donde empezamos acá Entonces para que no quede Esa marca corrida Voy a trabajar Normal Uno Y dos puntos Ahora No cierro este punto Porque voy a cambiar el color marrón ¿Sí? Corto el hilo blanco Porque ya no lo voy a usar en este momento Y vuelvo a retomar con el color marrón Con el color marrón Tomo la hebra marrón Y cierro el punto Entonces ahí me van a quedar la colita marrón Y la colita blanca Esas dos colitas las tengo que ir ocultando A medida que voy haciendo la vuelta siguiente Muy bien En el diseño grande Van a encontrar una diferencia Después de hacer la vuelta Tomando la hebra de atrás Van a hacer otra vuelta más En el mismo color Tomando el punto normal Y después hacen este cambio Entonces En el tamaño chiquito Vamos a comenzar en la vuelta 16 Y en el tamaño grande Van a comenzar En la vuelta número 30 A partir de acá Vamos a hacer La parte Que le da La altura A nuestro almohadón La parte De afuera ¿Sí? A ver Voy a cortar estas colitas Así se ve mejor Esta primer parte marrón Es la que va a quedar En el centro Del Dono ¿Sí? La parte blanca Va a ser el glacé Y ahora vamos a comenzar a hacer La parte que va bajando Vamos a hacer Dos o tres vueltas más De aumentos Y después vamos a hacer Otras vueltas Sin aumentos ¿Sí? Cada patrón Tiene la cantidad de vueltas Que hay que hacer La cantidad de vueltas Que hay que hacer Aumentos Y la cantidad de vueltas Que no hay que hacer aumentos Sino que hay que mantener La cantidad de puntos ¿Ok? Así que Cada una Lo va haciendo Acorde a la lana Que eligió Y Cuando llega a esa parte Les muestro Cómo tenemos que continuar Yo ya completé Toda la parte Que va para darle la altura A la dona ¿Sí? Esto va a venir así Lo pongo al revés Para acomodarlo Pero Es lo mismo Del otro lado ¿Ve? Ahí Así va a quedar En esta parte Donde Quedó La línea Esta Vamos a hacerle Un borde Vamos a retomar Con el color blanco Y vamos a hacerle Un borde Y acá ya tenemos La altura Del dono Un borde De un borde En esta parte De un borde De un borde